Bueno, has hablado precisamente de cómo se ha intentado subyugar, bloquear, aplastar la naturaleza divina del individuo y creo que llegando a ese punto de explosión de marzo de 2020, cuando se intenta reducir a la población a un materialismo científico según el cual pues solo somos materia, materia que además es peligrosa, peligrosa para los demás, por lo tanto se nos tiene que encerrar, se nos tiene que aislar, somos peligrosos unos para otros y los únicos salvadores son los que nos han encerrado, cosa que es como planteamiento de juego de rol, suena un poco raro, ¿no? Dices, coño, quien te tiene que salvar es que te ha encerrado, tú eres peligroso para todos tus congéneres y por supuesto no hay nada que tú puedas hacer al respecto, o sea que ni vitamina C, ni paseos, nada, absolutamente nada, lo único que puedes hacer es pasar por el club del pinchazo, es la única cosa que puedes hacer para realmente sobreponerte a una enfermedad que no tienes, o sea era todo un planteamiento muy ingenioso y claro la réplica natural es de oye somos más que esto, cualquiera que lleve un poco de tiempo en este mundo se da cuenta de que no todo es materia, como mínimo hay que aceptar que hay materia y mente y entonces como poco cualquiera se ha dado cuenta que la mente influye en la materia, que si estás asustado tus defensas bajan, o sea eso como poco, que si estás angustiado o tienes ansiedad luego el corazón palpita más, que entras en el sistema nervioso, empiezas a alterarte, eso cualquiera lo puede llegar a corroborar y cualquiera que también además ya ha empezado a trabajarse un poco espiritualmente se da cuenta que más allá de la mente hay otros cuerpos y que esos otros cuerpos también influyen y que la mente no solo tiene una particularidad consciente sino una inconsciente con muchas estructuras, si esas estructuras están manipuladas y juegan en tu contra, tú mismo te conviertes en tu propio saboteador, o sea que básicamente si nos han intentado esconder todas las coordenadas de juego importantes para poder prosperar en él, es el momento de recuperarlas y de ser muy explícito a la hora de decir oye, somos mucho más poderosos de lo que nos han hecho creer.